La Reata del Río Negro El tema daba como para que sea un mano a mano, digamos, y pasaran esas cosas y la Reata sea más emocionante también. Y esto estimula también a que el año que viene espero que sean más inscritos, que por ese año cayó un poquito el número de motociclistos, pero estuvo lindo la verdad. Esta etapa me dio el lujo de ir a la largada y seguirla de cerca. Y creo que, bueno, ahora yo estoy trabajando en la federación con un proyecto de desarrollo y esto de que hasta el chico joven, con hambre de ganar y de entrenarse, creo que habla bien de nuestro futuro, que es a lo que tenemos que apostar ahora. ¿Cómo se mantiene este interés por los chicos? Porque hoy se habla de que 400 y pico de personas navegan por día aquí, ¿sí? Sí, acá creció mucho, se ha masificado bastante en lo que es Viedma. Desde la Federación Nacional estamos intentando de que esto se propague a otros lugares, a otros centros de canotaje como son Roca, Neuquén, el Valle Medio, y después para el norte también en Concepción del Uruguay, Rosario, Misiones, Chaco y varios lugares donde también está creciendo. Igual nuestros palestas están sufriendo por ahí la falta de apoyo para llegar a algunas competencias. ¿Cómo se resuelve eso y cómo se solventa la participación? Sí, yo creo que hay carencia por ahí económica muchas veces y por ahí otras veces tenemos una característica de los argentinos de ser bastante desorganizados. No estamos acostumbrados a planificar el trabajo y a optimizar el recurso con el que contamos. Muchas veces, y eso me ha pasado a mí, de quedarme sin ir a alguna competencia de Europa con pasaje y plata en el bolsillo, lo cual me hacía pensar si en todos los casos es a veces problema económico. Yo creo que muchas veces, sin justificar la falta de plata ni nada por el estilo, pero debemos organizarnos un poco más. Vos competiste en todo el mundo con tu casa, que viajaste por todos los países. ¿Se vive algo con tanta pasión como la regata del Río Negro? Y creo que cada país tiene su cuestión que la hace característica. España es un país festivo por naturaleza y generan en cada evento también fiestas de este tipo. Creo que eso es algo de lo que nosotros hemos heredado y hacemos estas cosas. Y después cada país tiene su pueblo, porque ya son cosas que se hacen regionales y características de cada lugar. Ya para liberarte, ¿te volveremos a ver compitiendo en la regata del Río Negro? Sí, yo creo que sí, todavía tengo edad como para presentarme alguna regata. ¿Le vas a pelear a Linares? Me falta un poco todavía, déjame alguna antes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.